de esta comisión permanente, por lo que solicito a la diputada pro secretaria en funciones de secretaria Leticia Méndez Hixin pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. Consueña diputada presidenta y a Chachotitas componente AIEG, diputada Sonia Catalina Álvarez, diputada Cecilia López Sánchez, tiene permiso, diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, tiene permiso, diputada Karina Margarita del Río Centeno, diputada Yolanda del Rosario Correa González, tiene permiso, diputada Soy Lilina Loe Esperanza Nango Molina, diputada Leticia Méndez Sincín, de Aione. Hay quórum, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno, haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto número uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 10 de julio del 2024. Punto número dos, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Jerónimo Luna Sánchez para separarse del cargo de presidente municipal constitucional del honorable ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas. Punto número tres, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Ervin Leónel Pérez Alfaro para separarse del cargo de presidente municipal constitucional del honorable ayuntamiento de la Trinitaria, Chiapas. Punto número cuatro, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la licencia indefinida presentada por el ciudadano Bersaín Gutiérrez González para separarse del cargo de presidente municipal constitucional del honorable ayuntamiento de Chihuacán, Chiapas. Punto número cinco, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el honorable ayuntamiento constitucional de Oztuacán, Chiapas para prorrogar el plazo para la regularización previsto en el artículo segundo del decreto número 289 de fecha 12 de agosto del 2015 emitido por la Comisión Permanente de la 65ª Legislatura de este Congreso del Estado publicado en el periódico oficial número 193, tomo tercero, segunda sección de fecha 12 de agosto del 2015 por el que autorizó al honorable ayuntamiento municipal de Oztuacán, Chiapas la desincorporación del patrimonio municipal de un terreno con superficie de 20.664.746 metros cuadrados distribuidos en 87 lotes para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, lotes ubicados en la colonia independencia de ese municipio. Punto número seis, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Fernando, Chiapas por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 25 vehículos automotores, toda vez que se encuentran en estado de inoperatividad. Punto número siete, lectura del oficio signado por la ciudadana Carla Burguete Torrestiana, secretaria general del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual informa de la licencia definitiva presentada por la ciudadana Marcela Castillo Atristain para separarse del cargo de segunda regidora propietaria a partir del 13 de junio del año 2024. Punto número ocho, lectura del oficio signado por el licenciado Pedro Enrique Morales García, secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, por medio del cual informa de la licencia presentada por el licenciado Jorge Cabrera Aguilar para continuar separado del cargo de presidente municipal a partir del día 16 de junio de 2024 hasta por 45 días. Punto número nueve, lectura del oficio signado por el ingeniero Isaac Cortés García, presidente municipal interino del Honorable Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por medio del cual informa de la licencia por tiempo indefinido presentada por el ingeniero Carlos Alberto Albores Lima, para separarse del cargo de presidente municipal constitucional a partir del 10 de junio del 2024. Punto número diez, lectura del oficio signado por el ciudadano Misael García Cornelio, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Juárez, Chiapas, por medio del cual informa de la renuncia presentada por el licenciado Oscar Serra Cantoral, para separarse del cargo de presidente municipal constitucional a partir del 25 de junio de 2024. Punto número once, lectura del oficio signado por la ciudadana Oneida Eliseth Pérez Salas, presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por medio del cual informa de la licencia temporal presentada por la ciudadana Emiselda González Roblero, para separarse del cargo de regidora de representación proporcional a partir del 1 de julio del 2024 y hasta la conclusión del proceso electoral local extraordinario 2024. Punto número doce, lectura del oficio signado por el ciudadano Gilberto Hernández Gramajo, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Huizla, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 21 lotes de terreno en favor del asentamiento humano irregular denominado fraccionamiento bellavista 2, con una superficie total a desincorporar de 1.950.80 m2, que serán segregados de la fracción del predio denominado Santa Ana, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos que fueron beneficiados por el programa de reubicación de las personas involucradas en la liberación del derecho de bio de la línea K en ese municipio. Punto número trece, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras legisladoras, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Compañeras legisladoras, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 10 de julio de 2024. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Compañeras legisladoras, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Jerónimo Luna Sánchez para separarse del cargo de presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixin de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Es de aceptarse la solicitud de licencia definitiva presentada por el ciudadano Jerónimo Luna Sánchez para separarse del cargo de presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción 30 y 119, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Es de calificarse como renuncia y en consecuencia es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir del 1 de julio del 2024. Resolutivo segundo. En consecuencia de conformidad a lo dispuesto por los artículos 81, párrafo tercero, de la Constitución Política Local 36 y 222, párrafo cuarto, de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado. Es de nombrarse al primer regidor propietario el ciudadano Mario Pérez Sánchez para que a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, asuma el cargo de presidente municipal sustituto en el Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, en la sustitución definitiva del ciudadano Jerónimo Luna Sánchez. Resolutivo tercero. Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes para que previa protesta de ley rinda ante el Ayuntamiento de Cuenta el municipio que se nombra asuma el cargo conferido. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados y diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes de julio del 2024. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente. Diputada Otila Candelaria Alvarez Orantes, vicepresidenta. Diputado Carlos Mario Estrada Urbina, vocal. Diputada Carolina Suat Ramos, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiestenlo levantando la mano. Aprobado. Aprobado. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Erwin Leonel Pérez Alfaro para separarse del cargo de presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de la Trinitaria Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero es de aceptarse la solicitud de licencia definitiva presentada por el ciudadano Erwin Leonel Pérez Alfaro para separarse del cargo de presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de la Trinitaria Chiapas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción trigésima y 119, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es de calificarse como renuncia y, en consecuencia, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir del 29 de junio del 2024. Resolutivo segundo, en consecuencia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 81, párrafo tercero de la Constitución Política Local, 36 y 222, párrafo cuarto de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, es de nombrarse al tercer regidor propietario, el ciudadano Julio César Morales Ramírez, que a partir de la fecha que se ha aprobado por la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, asuma el cargo de presidente municipal sustituto en el Ayuntamiento de la Trinitaria Chiapas, en la sustitución definitiva del ciudadano Ervin Leonel Pérez Alfaro. Resolutivo tercero, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 81, párrafo tercero, de la Constitución Política Local, 36 y 222, párrafo cuarto de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, es de nombrarse al segundo suplente general, el ciudadano Roque Tomás Tomás, para que a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente, ocupe el cargo de tercer regidor propietario en el Ayuntamiento de la Trinitaria Chiapas, en sustitución del ciudadano Julio César Morales Ramírez. Resolutivo cuarto, es de expedirse los nombramientos y comunicados correspondientes para que, previa protesta de ley que rindan ante el Ayuntamiento de Cuenta, los municipios que se nombran asuman el cargo conferido. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes de julio del 2024. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente, diputada Otila Candelaria Alvarez Orantes, vicepresidenta, diputado Carlos Mario Estrada Urbina, vocal, diputada Carolina Suárez Ramos, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiestenlo levantando la mano. Aprobado. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la licencia indefinida presentada por el ciudadano Bersaín Gutiérrez González para separarse del cargo de presidente municipal constitucional del honorable ayuntamiento de Chicoacén, Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixín de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Es de aceptarse la solicitud de licencia indefinida presentada por el ciudadano Bersaín Gutiérrez González para separarse del cargo de presidente municipal constitucional del ayuntamiento de Chicoacén, Chiapas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción 30 y 119, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Es de calificarse como renuncia y, en consecuencia, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir del 6 de junio del 2024, resolutivo segundo. En consecuencia de conformidad a lo dispuesto por los artículos 81, párrafo tercero, de la Constitución Política Local 36 y 222, párrafo cuarto, de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de aprobarse al tercer regidor propietario, Adiel Madrid Ramírez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, asuma el cargo de presidente municipal sustituto en el Ayuntamiento de Chicoacén, Chiapas, en la sustitución definitiva del ciudadano Bersaín Gutiérrez González, resolutivo tercero, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 81, párrafo tercero, de la Constitución Política Local 36 y 222, párrafo cuarto, de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de nombrarse al segundo suplente general, el ciudadano Rosario Octavio Córdoba Herrera, que a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, asuma el cargo de tercer regidor propietario, en sustitución del ciudadano Adiel Madrid Ramírez, resolutivo cuarto, es de expedirse los nombramientos y comunicados correspondientes para que previa protesta de ley que rindan ante el Ayuntamiento de Cuenta, los municipios que se nombran asuman el cargo conferido. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes de julio del 2024. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente, diputada Otila Candelaria Alvarez Orantes, vicepresidenta, diputado Carlos Mario Estrada Urbina, vocal, diputada Carolina Suárez Ramos, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o favor del mismo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiestenlo levantando la mano. Aprobado. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ostoacán, Chiapas, para prorrogar el plazo para la regularización previsto en el artículo segundo del decreto número 289, de fecha 12 de agosto del 2015, emitido por la Comisión Permanente de la 65ª legislatura de este Congreso del Estado, por el que autorizó al Honorable Ayuntamiento Municipal de Ostoacán, Chiapas, la desincorporación del patrimonio municipal de un terreno distribuido en 87 lotes para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, por lo que solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ostoacán, Chiapas, una prórroga por el término de un año, contado a partir de la fecha que se ha aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo, con el objeto de que esté en condiciones de dar cumplimiento al artículo segundo del decreto número 289 de fecha 12 de agosto del 2015, emitido por la Comisión Permanente de la 65ª Legislatura de este Congreso local, publicado en el periódico oficial número 193, tomo tercero, segunda sección, de fecha 12 de agosto del 2015, por el cual autorizó al Ayuntamiento la desincorporación del patrimonio municipal de un terreno con una superficie de 20.664.746 m2, distribuido en 87 lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, lotes ubicados en la colonia Independencia de ese municipio. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, a los 31 días del mes de mayo del 2024. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Otila Candelare Alvarez Orante, secretaria, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal, diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiestenlo levantando la mano. Aprobado. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Fernando, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a veinticinco vehículos automotores, toda vez que se encuentran en estado de inoperatividad. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hickson de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su beña diputada presidenta, dictamen resolutivo primero es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Fernando, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a veinticinco vehículos automotores, por encontrarse en estado de inoperatividad, en las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, a los veintidós días del mes de mayo del dos mil veinticuatro. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputada, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Otila Candelaria Alvarez Orantes, secretaria, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal, diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiestenlo levantando la mano. Aprobado. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, recibimos oficio signado por la ciudadana Carla Burguete Torrestiana, secretaria general del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual informa de la licencia definitiva presentada por la ciudadana Marcela Castillo Atristain para separarse del cargo de segunda regidora propietaria a partir del 13 de junio del año 2024. Por lo que solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Ciudadana diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por el presente, comunico a usted que en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día de hoy, según acta número 138.3 del orden del día, el Cuerpo Edilicio, por unanimidad, tomó el siguiente acuerdo. Con fundamento en el artículo 111 del reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el ciudadano Carlos Orsoe Morales Vázquez, presidente municipal constitucional, somete a consideración del Honorable Cuerpo Edilicio la discusión y, en su caso, la aprobación de la solicitud formulada por la ciudadana Marcela Castillo Atristain, regidora, para separarse de su cargo de manera definitiva en los términos que establece en el documento de referencia. Este ayuntamiento constitucional determina, Resolutivo primero, se autoriza a la ciudadana regidora Marcela Castillo Atristain, licencia definitiva para separarse de su cargo, con efectos a partir del día 13 de junio del año 2024. Resolutivo tercero, notifíquese el presente acuerdo al Congreso del Estado, lo anterior para el trámite legislativo que corresponda en observancia a lo señalado en el artículo 47, fracciones segunda y quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en correlación con los artículos 36, 221 y 222 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal. Lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar. Atentamente, ciudadana Carla Burguete Torrestiana, secretaria general del ayuntamiento. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, recibimos oficio asignado por el licenciado Pedro Enrique Morales García, secretario del Honorable Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, por medio del cual informa de la licencia presentada por el licenciado Jorge Cabrera Aguilar para continuar separado del cargo de presidente municipal a partir del día 16 de junio de 2024 hasta por 45 días, por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixin de lectura al documento de cuenta. Consueña, diputada presidenta. Presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presente. Por instrucciones del ciudadano licenciado Reynol Vázquez García, presidente municipal interino de Palenque, Chiapas, mediante sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 15 de junio de 2024, tengo a bien remitir a ese poder legislativo del Estado la siguiente documentación. Oficio sin número de fecha 14 de junio de 2024, suscrito por el ciudadano licenciado Jorge Cabrera Aguilar, presidente municipal con licencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Palenque, Chiapas, mediante el cual solicita al Cabildo extensión de la licencia para seguir separado del cargo de presidente municipal, hasta por 45 días, más contados a partir del día 16 de junio de 2024. Lo anterior para que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 221 y 222 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, se le dé el trámite legislativo que corresponda para aprobar la extensión de la licencia mencionada. Sin otro particular, les saludo cordialmente y les reitero la seguridad de mis respetos. Atentamente, licenciado Pedro Enrique Morales García, secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, recibimos oficio asignado por el ingeniero Isaac Cortés García, presidente municipal interino del Honorable Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por medio del cual informa de la licencia por tiempo indefinido presentada por el ingeniero Carlos Alberto Álvarez Lima para separarse del cargo de presidente municipal constitucional a partir del 10 de junio de 2024. Por lo que solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Ciudadana diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Acto seguido, se procedió a abordar el punto número 3 del orden del día el ingeniero Isaac Cortés García, presidente municipal interino, somete a consideración del Pleno del Honorable Cabildo Municipal la solicitud de fecha 6 de junio del año 2024 suscrita por el ingeniero Carlos Alberto Álvarez Lima mediante la cual solicita que se le otorgue licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo a partir del día 10 de junio del año 2024 para separarse del cargo de presidente municipal de Pijijiapan, Chiapas. Sin otro particular, le reitero mi agradecimiento atentamente ingeniero Isaac Cortés García, presidente municipal interino. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, recibimos oficio signado por el ciudadano Misael García Cornelio, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Juárez, Chiapas, por medio del cual informan de la renuncia presentada por el licenciado Oscar Serra Cantoral para separarse del cargo de presidente municipal constitucional a partir del 25 de junio del 2024. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixin de lectura al documento de cuenta. Consueña, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente por instrucciones del ciudadano profesor Efraín Malpica Silva, presidente municipal interino de Juárez, Chiapas. Mediante sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 25 de junio de 2024, tengo a bien remitir a ese poder legislativo del Estado la siguiente documentación. Solicitud de renuncia de fecha 25 de junio de 2024, en la que el ciudadano licenciado Oscar Serra Cantoral solicita al Honorable Cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal de Juárez, Chiapas, su renuncia al cargo como presidente municipal constitucional de Juárez. Lo anterior para que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 221 y 222 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, se le dé el trámite legislativo que corresponda. Sin otro particular, por el momento quedo de usted. Atentamente, ciudadano Misael García Cornelio, secretario municipal. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, recibimos oficio signado por la ciudadana Oneida Eliseth Pérez Salas, presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por medio del cual informa de la licencia temporal presentada por la ciudadana Emiselda González Roblero para separarse del cargo de regidora de representación proporcional a partir del 1 de julio de 2024 y hasta la conclusión del proceso electoral local extraordinario 2024. Por lo que solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta del Congreso del Estado, presente. Por este medio, me dirijo a usted con el objeto de informar que con fecha 8 de julio del corriente, la ciudadana Emiselda González Roblero solicitó licencia temporal al cargo de regidora de representación proporcional ante el Honorable Ayuntamiento del municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, mismo que fue aprobado por mayoría de votos como se manifiesta en el acta de cabildo del cual se anexa copia certificada. Lo anterior para que ese órgano le dé trámite legislativo correspondiente. Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo. Atentamente, ciudadana Oneida Eliseth Pérez Salas, presidenta municipal. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, recibimos oficio signado por el ciudadano Gilberto Hernández Gramajo, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Huix, La Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 21 lotes de terreno en favor del asentamiento humano irregular denominado fraccionamiento Bellavista II, que serán segregados de la fracción del predio denominado Santa Ana, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixin de lectura al documento de cuenta. Consueña, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidente del Honorable Congreso del Estado Tuxla Gutiérrez, Chiapas, presente. Por medio del presente escrito, hago entrega de los siguientes documentos de las 21 familias damnificadas de bajos recursos que fueron beneficiados por el programa de reubicación de las personas afectadas en la liberación del derecho de vía de la línea K y en el municipio de Huistla. Solicito a usted la desincorporación de 1950.80 m2 del predio denominado Santa Ana, con la escritura pública número 5 del libro número 1, de fecha 5 del mes de septiembre del año 2014, que pertenece a este honorable ayuntamiento municipal de esta ciudad. Atentamente, ciudadano Gilberto Hernández Gramajo, presidente municipal sustituto, Huistla, Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Compañeras legisladoras, con fundamento en el artículo 122 del reglamento interior de este poder legislativo, solicito a las legisladoras que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria, Karina Margarita del Río Centeno, a partir de este momento. No se inscribió ningún legislador, ninguna legisladora, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndole su amable asistencia y convocándolas para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 24 de julio de 2024, a las 12 horas. Gracias. Gracias.